Música Huele Aquí atrás tenemos la séptima etapa y al lado tenemos la novena que estamos ahora trabajando son 200 viviendas en la cual trabajan mujeres y varones las mujeres hacen el mismo trabajo que hacen los varones tanto en electricidad, plomería en albañilería saben poner cerámico saben poner chapas levantan paredes replantean todo lo que hace un hombre lo hace también una mujer bueno ahora tenemos cerca de tres meses de obra y ya está semi concluida el 70% de las viviendas ya tenemos terminadas ¿Cuánto? ¿Cuánto? es la gente de la organización de todos los sectores toda esa gente viene acá se le entrega una casa y se le da a todas esas personas una vivienda ¿Cuánto? ¿Cuánto? Huele estoy en la organización hace siete años y bueno mi tarea acá es el de rectista que es el trabajo más común porque después se encuentran otros 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 labores ya sea ya sea bloquista botonera control y bueno ¿Cuánto? 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 Trabajan alrededor de trescientas personas el lunes a viernes sábado a mediodía ¿Cuánto? Ah bueno en este momento estamos haciendo delantales los cuales son para la nación para repartirlos en toda la nación y bueno después los otros elementos o las otras prendas que que cosemos aquí son pedidos pedidos que nos piden qué sé yo pantalones camperas buzos remeras y después lo normal que es siempre los delantales hace tres años que venimos con esto de los delantales Acá en la cooperativa va en la textil pues también en la cooperativa todo en conjunto tenemos nuestro sueldo que es igual al de todos tenemos cobertura social tenemos qué sé yo tenemos vivienda tenemos un horario de trabajo que es el de ocho horas y después gente que es del barrio gente que prácticamente ya vive en el barrio que es la que trabaja acá gente que se ha iniciado otras otras personas que vinieron después se vinieron sumando y bueno eso la verdad que no he trabajado para patrones pero sí he tenido qué sé yo amigos qué sé yo que han trabajado incluso que siguen y no 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 lo ven a esto como como una salida mejor yo pienso que es mejor para mí para mí porque acá es bueno somos libres tenemos un horario porque si trabajas por un patrón qué sé yo no es lo mismo yo sé yo hay patrones que te hacen trabajar más de ocho horas los días domingos y bueno acá no o sea acá se diferencia porque acá tenés un horario de entrada y un horario de salida qué sé yo y bueno y depende porque hay patrones que también te cubren lo que es salud ya sea atención médica y hay patrones que no la última cosa la verdad que me siento feliz en todo caso de haber compartido ya son siete años porque yo estoy acá y he conocido mucha gente me he hecho muchos amigos acá sí estoy muy feliz de ser este protagonista de esto de esto que cuando empezó era nada era era todo monte y bueno ahora como a veces y que los llegas a ver dando vueltas por todo tenemos de todo tenemos de todo porque antes te digo años anteriores la palabra perdón la palabra cagarse de hambre estaba de moda y bueno ahora no ahora es más tranquilo qué sé yo tenemos posolestros laburo nada gracias en este momento nosotros hemos terminado el trabajo que tenemos o sea nosotros hacemos las armaduras de todas las viviendas de todo lo que se construye acá en este momento hemos terminado la novena estamos hemos salido a clasificar hacer la limpieza y a dar una mano a los otros compañeros en este momento venía de de pintar el parque tengo ahí los grupos de compañeros que están trabajando pintando pintando el parquecito los dos parques siempre se les da un retoque para que siempre esté en condición esté bonito y después de ahí anteriormente estamos trabajando también en distintos lugares de acá de la obra en los obradores distintos obradores viendo el material ya que sobra guardándolo dándole lugar para la próxima estapa de lo que sobra ahí ya se lo se lo incluye ya se lo se lo ocupa acá están las armaduras que nos han quedado estas quedan ya para la próxima estamos clasificando el hierro ahí a la mano izquierda tenemos hierro todo lo que sacamos nosotros así sea lo mínimo por ejemplo se hacen tenemos por ejemplo las orejitas los separadores todo lo que queda se le da utilidad nada queda acá por tirarse todo se le da utilidad para todo sirve y bueno compañero y así ya también ya hemos hablado con los maestros para que para ponernos a elaborar ya y traer el material para empezar si Dios quiere la otra semana ya elaborar todo lo que necesitamos para la décima estapa empezar a trabajar y cuando ya no falta mucho terminar la novena nosotros ya tengamos un 50 un 70% ya hecho para ir poniendo nomás ya en la décima acá en la organización trabajan hombre y mujer no 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 importa si es negro si es blanco si es rubio no acá no hay distinción ni las edades tampoco acá hay hasta los más viejitos nosotros vemos qué qué pueden hacer qué trabajo puede hacer o sea no no marginamos a nadie acá hay como puede haber brasilero boliviano no se le cierra la puerta a nadie lo de nosotros es darle más bien una mano al compañero desocupado al compañero que necesita igualmente de la vivienda la vivienda tan solo no se le da a la gente que acá trabaja se le da por ejemplo a la gente de afuera también por ejemplo el año pasado hubo una inundación grande en la que nosotros también salimos a trabajar a recatar a la gente a traerla a nuestros lugares hay gente que ha perdido sus casitas sus casitas precarias acá nuestra mamita Milaro ahí nomás dijo tenemos las casas lleven a gente a su casa han quedado sin casa las señoras nosotros también salimos a trabajar por ejemplo cuando están las inundaciones como les estaba diciendo hace rato por ejemplo las viviendas no es tan solo para nosotros los que trabajan acá la organización sino también se le ha dado y se le da a aquella gente por ejemplo que el año pasado hubo una inundación grande ahí también salimos a trabajar nosotros salimos a a ver a esa gente estamos en medio la inundación esta es recoger la gente lo que se pueda recoger primero primero por supuesto la gente muchos perdieron colchones las cosas de su casa ahí nomás nuestra mamita esa gente hay que poner la casa ya les dimos lugar ya vinieron los médicos los paramédicos vieron a la gente perdieron la mayoría de sus cosas y ahí nomás nuestra mami dijo esta gente necesita vivienda ahí nomás fuimos pusimos la familia en cada casa se le dio colchón se le dio todo lo que necesitaba y ahora donde están trabajando están viviendo y no se le ha pedido nada acá no se le pide nada tan solo que cuiden su casa cuiden su hogar cuiden sus hijos y vivan dignamente porque nosotros lo que pedimos es una educación digna una casa digna trabajo digno es lo único que pedimos y por eso también salimos a luchar salimos a la calle por por pedir lo que a nosotros nos corresponde nosotros no somos un batallón de desocupado nosotros no formamos un batallón de desocupado nosotros tenemos un batallón que trabaja día a día y que trabaja día a día con aquello lo que necesita porque esta organización empezó de una de una copa de leche entonces la copa de leche era juntada se juntaban los vecinos yo traía nadie nos daba nada no teníamos plan nada yo traía un poquito de azúcar vos teníamos un poco de cedrón el otro tenía un poquito de hierba el otro traía otro poco de hierba hacíamos el fuego ahí afuera o al fondo o al fondo de aquello que tenía en casa o en la vereda o en un poco de leña el otro ya traía yo colaboro con la leña íbamos al río o lugares así traíamos la leña hacemos fuego ahí nomás juntábamos los pibes del barrio otro ya traía un poquito de harina unas tortillas unos bollos ahí nomás hagamos un horno de barrio y ahí dábamos después bueno ya se empezó ya se empezó a tirar más ideas ya se empezó a decir al gobierno que si nos podían dar un ¿cómo se llama? un bolsón no nos daban mucho pero de un bolsón nos repartíamos tres, cuatro a vos te dabas la harina a vos te dabas el aceite a vos la semola y así nos daban una manito entre todos después hemos seguido saliendo como seguimos saliendo a la calle aportamos ideas y se formó la cooperativa esta cooperativa fue un desafío un desafío que ellos no creían que nosotros lo íbamos a lograr y miren lo que hemos logrado todo esto lo que está parado y no tan solo esto sino en distintos departamentos y acá en la Argentina tenemos 17 provincias ya Tupaquera de la CTA que tenemos nosotros ya vivienda este plan de cooperativa vivienda fábrica si salitas igual en distintos barrios se han hecho piletas se han hecho con deportivo para los pibes se han hecho también en distintos departamentos también tenemos vivienda no es tan solo acá en San Salvador de Jujuy tenemos aquí acá tenemos así que siempre viendo por aquel que no tiene siempre luchándola todo día a día luchándola por salir adelante y bueno y eso es lo que pedimos nosotros y las herramientas que nosotros tenemos las armas que nosotros tenemos es el es el horno de barro el horno de barro la leña y el fuego y las herramientas que tenemos para trabajar esas son esas son las armas que nosotros y de ser unidos y organizarnos día a día así como estamos organizados y ponerle el pecho y seguir adelante nosotros no vamos a bajar los brazos a lo contrario nosotros vamos con más esto de los 47 años que tengo nunca nadie vino y dijo como esta mujer que tenemos nosotros delante de nosotros chicos a ver la clase la clase de los pobres podemos hacer esto yo voy a salir a luchar junto con ustedes como nadie más bien saben lo que se ve toda la vida se ven los politiqueros que cuando está llegando el tiempo de votar un mes antes le da así una bolsita de mercadería y eso y eso ya últimamente y la gente es tonta la gente se va por bolsitas de mercadería y después todo es mentira cuando ellos ya están arriba ya no nos conocen a ninguno nos conoce la que tiene como digo yo acá la única que nosotros tenemos acá en Argentina y somos conocidos en distintos países porque hay distintos países que nos vienen a ver a nosotros y se queda una forma es que alguien vaya y lo cuente nada más pero otra forma es que vos vengas lo mire o vea lo que nosotros hacemos pero somos conocidos que nosotros estamos para hacer bien y no el mal no como hay muchos que nos quieren también cepillar el piso no van a tener suerte no van a tener esa suerte porque nosotros tenemos suficiente fuerza nosotros vamos a ir adelante nos quieren cepillar nosotros vamos a estar adelante y todo con nuestra mano quien es la única mujer yo sé nosotros sabemos que no hay vida eterna pero quisiera que la haya para que ella siempre esté con las personas que necesitan ¿eh? el nez pertenece a una copa de leche o sea era delegada a una copa de leche que se llamaba Virgen del Carmen y después de ahí pasamos a una cooperativa de trabajo que trabajamos acá en la obra y de ahí nos pasaron para acá para el mini mercadito que esto inició en el 2007 sí, 2007 ¿cómo funciona? funciona con nueve personas se abre se abre a las ocho de la mañana a 22 horas en doble turno claro de ocho a tres y de entre panadería camisería ¿qué más? ¿qué más? de hambrería de hambrería y todo de todo de todo un poco surtido ¿eh? ¡El nez! en cooperativa en obra trabajamos hace yo trabajo hace seis años al principio de la etapa de la primera etapa y recién este año me trasladaron acá al mini mercadito que soy nuevita acá en el mini mercadito tengo meses nada más dos meses nada ama de casa ama de casa la ama ¡El nez! si vale la pena mucha ayuda y todo eso ayuda en la casa y todo eso hay mucha gente que no tenía trabajo y empezó la cooperativa o sea cuando empezó la cooperativa trabajó mucho trabajo para mucha gente que necesita y son de pocos recursos y el mini mercadito mantiene a nueve familias los que trabajamos acá son nueve mantenemos nuestra familia con los que trabajamos son nueve o sea que vale la pena armar algo como esto y trabajamos ¡El nez! ¡El nez! hacemos un pedido a un frigorífico y acá acá bajamos la carne y hacemos todo hacemos de tres amos hasta tenemos un mostrador hacemos un poco de embutido hamburguesa milanesa chorizo o sea se produce todo acá en la carnicería los precios los precios o sea digamos ya hace un par de semanas meses digamos está todo o sea se fue para arriba pero mantenemos el precio ahí para la gente es que esto se mantiene a digamos a lo que entra mercadería sale entrada y salida digamos lo manejamos como si sería nuestro pero es de la cooperativa aportamos rendimos semanalmente así como lo que es mercadería lo que es carne comería verdura lácteos todo tratamos de surtir y de mantener todo esto para para la atención más que nada al cliente le llegamos a los vecinos de acá al barrio ¡Bienle! esta es la cooperativa textil Tupacabalu tengo trabajan 200 personas acá en el próximo tanto varones como mujeres distintas edades de 14 a 50 o 60 años están trabajando están distribuidos en lo que que cosen digamos armando los guardapolvos donde hacen armado el armado para distintos packs que tenemos el armado después en bolsillo otro grupo hace bolsillo otro grupo hace puño cuello y cortina a finalización se hace el vuelo y pejunte luego pasa eso a control de calidad hay otro grupo que hace pedidos que son los pedidos que se realizan que se piden hablar del negocio del negocio bueno yo antes estaba trabajando en cooperativa haciendo viviendas casi digamos un grupo de 10 chicos más o menos que estábamos trabajando acá trabajábamos en la cooperativa haciendo viviendas y de ahí nos trasladaron para acá y elano nos trasladó para acá para trabajar porque la misma gente de la cooperativa hizo este difícil entonces nos mandó a trabajar acá y como a mí me gusta la postura en que se me quede el ambiente y todo ya me acostumbré porque desde que se abrió la cooperativa que estoy acá trabajando la cooperativa textil aparte trabajaba en haciendo viviendas no trabajé al suelo de un patrón porque siempre he trabajado desde que entré a trabajar estoy en esta organización que lo ocupaba mal entonces ya más o menos 6-7 años que estoy trabajando acá entonces nunca trabajé para un patrón entonces no lo puedo decir yo creo que debe ser mejor trabajar en las cooperativas que el patrón pero no no trabajé como un patrón que el 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 patrón esta es la escuelita la escuela Bartolina Siza está ubicada acá en el barrio Tupac Amaru tiene una población escolar de 595 chicos hubo ingresos en el último tiempo y este bueno tenemos salitas de 4 o 5 años que comprenden el nivel inicial y 17 aulas que van de primero a séptimo grado dividida en dos turnos tiene 17 aulas les decía que de primero a séptimo grado y tiene 10 salitas de jardín lo que es el nivel inicial niños de 4 y 5 años la escuelita funciona en el turno mañana y en el turno tarde los niños que asisten a clase en el turno mañana en el turno tarde tienen una oferta educativa diferente que el estado provincial que es la de los talleres formativos se hace práctica deportiva art se fomenta el arte carpintería técnicas agropecuarias teatro expresión corporal los chicos pueden optar en lo que es música en lo que es práctica deportiva el resto tienen una sola un solo dictado en materia cultural a diferencia de las otras escuelas también se vista acá un espacio de definición institucional que es el de la lengua originaria y lo que es cultura identidad la vamos trabajando de acuerdo a la edad la población escolar es el 70% el resto son de zonas periféricas barrios periféricos y otros niños que ya asistían a establecimientos que están ahora pidiendo el pase pasando la escuela en realidad nació como todo lo que hace la organización antes la necesidad los compañeros tenían que salir a buscar bancos y en lo que es cercano a la escuela hay una sola escuela cercano al barrio una sola escuela la escuela no daba no daba no satisfacía la demanda entonces los chiquitos tenían que andar por diferentes lugares se hace la escuela para tratar de satisfacer esa demanda la diferencia que tiene el estado la escuela esta escuela con el estado provincial es la libertad de poder decir que necesita el niño y trabajar en base a las necesidades del niño y no ajustarse a lo que el ministerio de educación dice que se debe hacer que en realidad al finalizar el año no sé de qué forma el gobierno hace lectura de lo que se dio o no se dio nosotros acá trabajamos en base a los intereses y a las necesidades de los chicos tratando de apuntar a lo que es preservar nuestra cultura mantener nuestra identidad y que tengan el conocimiento que corresponde al grado y a la edad las competencias en el campo del conocimiento necesarias proyectándonos siempre en lo que es una continuidad con el nivel secundario articulando también con lo que ya tenemos hoy que es el terciario nosotros en séptimo grado ya trabajamos con la articulación para la escuela secundaria esa es la diferencia por ejemplo el estado provincial te crea un espacio en algunas escuelas donde dice lengua extranjera cuando nosotros hablamos mucho de lo que es nuestra identidad pero no solamente lo hablamos entendemos que la escuela es el único lugar o el primer lugar que debe generar ese espacio para aprender ¿sí? y la organización dio pelea por ese espacio porque hoy no hay un reconocimiento en lo que es el ministerio de educación para decir hay maestros que enseñen la lengua originaria del quechua laymara el guaraní nosotros lo hemos ganado al espacio con los hermanos idóneos que son los que representan a las diferentes comunidades de la provincia fueron electos por sus comunidades y hoy ocupan ese espacio y no necesitan decir tengo un título que me avala para estudiar son los que fueron reconocidos por sus comunidades y hoy trabajan en un espacio de definición institucional que nosotros lo ocupamos en esto en lo que es el dictado de la lengua originaria y en la cultura de identidad nosotros tenemos los espacios curriculares que los tiene cualquier escuela del estado con una articulación de contenido muy linda muy discutida luego tenemos la oferta complementaria que es estos talleres formativos que decimos nosotros carpintería práctica deportiva técnicas agropecuarias arte música teatro que apuntan o que le brindan al niño la posibilidad de poder expresarse de poder mostrar lo que tiene lo que sabe y de encontrar un lugar porque muchos de los chicos que están acá no son nuestros son chicos que están son de lugares de barrios periféricos que fueron excluidos de las escuelas porque tenían repitencia tenían sobredad problemas de disciplina problemas de conducta y esta escuela no le dice no a ningún niño todos los niños tienen derecho a estudiar estos talleres a nosotros nos permiten o nos dan la la nos ponen en evidencia de que no estábamos equivocados cuando dijimos que este la oferta complementaria venía a dar respuesta a un problema que era el de contención el de el de niños en la calle situación de riesgo y que muchos no pertenecen a nuestra organización son de barrios periféricos de escuelas incluso hasta religiosas que no les permiten ni que no les dan la posibilidad de poder repetir el trato y esta escuela está dando respuesta a ellos chicos que estaban en diferentes establecimientos cercanos o alejados y algunos algunos que estaban no estudiaban no pertenecían no eran parte del sistema educativo por abandono por repitencia y que pertenecen a lugares cercanos de acá de nuestro barrio y están hoy están escolarizados aquí están escolarizados y están escolarizados We're lit!